Puerto Berrío ya eligió el personaje del año 2014, este martes 30 de diciembre a través del magazín La Mañana de la emisora Puerto Berrío Estéreo 89.4 del canal RTP, los porteños se enteraron de cuál es el personaje del año 2014. En ese caso Jaime Cañas, Julián Arboleda, Francisco Villa, Diego Giraldo y Jason Sánchez fueron los concejales de los tres iniciales que recibieron el mayor número de votos, pasaron a esta final. Quedó en quinto lugar el señor concejal Jason Sánchez, quinto lugar para el señor concejal Jason Sánchez con 50 votos. En el cuarto lugar, queridos oyentes, en el cuarto lugar tenemos al señor concejal Diego Giraldo, señor concejal Diego Giraldo, obtuvo un total de 95. Bueno, en el tercer lugar, en el tercer lugar, sí, en el tercer lugar, ya es decir, ya entramos al podio, en tercer lugar, atención, en el tercer lugar tenemos al señor concejal Francisco Villa, en el tercer lugar tenemos al señor concejal Francisco Villa, con un total de 113 votos. Entonces vamos a decir el primero, ¿quién fue el segundo? Segundo lugar para Julián Arboleda, con 119 votos. Lo que quiere decir inmediatamente que el personaje del año en Puerto de Río Estéreo es Jaime Cañas, el señor concejal Jaime Cañas, con un total de 250 votos. El concejal Jaime Cañas se refirió a este reconocimiento de la comunidad. Es importante resaltar que no se puede ocultar el gran sentimiento de felicidad que me embarga en estos momentos, teniendo en cuenta de que nosotros como servidores públicos siempre un reconocimiento que haga la comunidad nos va a poner felices, como lo estoy en estos momentos, muy agradecido con todas las personas que llamaron a otorgar este humilde voto por el suscrito concejal y eso me motiva para seguir trabajando, para seguir luchando por la comunidad de Puerto de Río, como lo dije en la locución radial, aprobando todo lo que para Puerto de Río sea bueno, así lo seguiré haciendo y ejerciendo un verdadero control político y como se dice, me terminaron de alegrar el resto de año que ha sido muy satisfactorio durante todo lo que ha corrido del 2014. Bueno concejal, ¿ha valido la pena todo el trabajo que ha venido realizando en estos tres años que han transcurrido? Bueno, el día de hoy se justifica más todo el esfuerzo que uno hace, el sacrificio que en muchas ocasiones hay que hacer frente al trabajo, frente a la familia, para poder cumplir con una labor que la comunidad en su momento votó por nosotros y este premio, este galardón que se obtiene el día de hoy así lo ratifica, por eso muy agradecido, por eso estoy bastante contento y esto amerita que continuemos trabajando por nuestro bello municipio como lo es Puerto de Río, al cual yo solamente tengo palabras de agradecimiento con todo el pueblo. Bueno concejal, cuando se abrieron las votaciones en el mes de noviembre, ¿usted imaginó en algún momento llegar a ser el feliz ganador y el feliz campeón de este reconocimiento? Pues realmente uno siempre tiene la esperanza de ser victorioso en todo lo que tiene que ver con reconocimientos de la comunidad, pero yo con humildad esperaba que todas esas personas pues hicieran el reconocimiento, de antemano no hice pues mayor esfuerzo para que las personas se vieran obligadas a votar por mí, sino que de manera voluntaria, libre y espontánea así lo hicieran y afortunadamente se cumplió el objetivo y las expectativas eran muchas porque uno sabe que mucha comunidad reconoce la gran labor que hago como concejal y como profesional del municipio de Puerto de Río. Bueno y usted como ve que el emisor 89.4 y el canal RTP hagan como este tipo de concurso para sacar un personaje cada año del municipio de Puerto de Río. Esto es excelente porque motivamos a nuestros líderes locales a continuar trabajando, esto es un programa que también se ha hecho a nivel nacional con el personaje del año en el cual participan todas las figuras públicas que nos representan a nivel internacional y en Puerto de Río es importantísimo porque motiva a su gente a creer en las personas que hoy estamos liderando procesos políticos, procesos barriales, procesos ante la comunidad y agradecerle lógicamente a la emisora 89.4, al importante medio de comunicación televisivo como lo es RTP del cual siempre ha sido respetuoso con todas las opiniones diversas y con las que se tienen frente a todas las cosas que pasan en nuestro municipio.